Un soldado regular ha escrito al batallón de Alta Montaña número 7 de la 10ª Brigada Blindada del Ejército Nacional accidentalmente se disparó con fusil en horas de la noche de ayer martes, en jurisdicción del municipio de Codasi. Se trata de William José Meléndez Fuentes, de 19 años, quien se encontraba en la serranía del Parigia y al intentar bajar desde la montaña, se habría tropezado y cayó al suelo. Meléndez Fuentes accionó accidentalmente el fusil que cargaba encima y se auto-lexionó en el muslo de la pierna izquierda. Rápidamente el soldado regular fue auxiliado por sus compañeros y trasladado hacia el hospital del municipio de Codasi, seguidamente remitido al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la bala. Al parecer accidentalmente se disparó cuando bajaba desde la montaña. Este soldado es proveniente del departamento del Magdalena. Eso fue realmente lo que ocurrió, contó una fuente judicial a CNC Noticias Valledupar. Hasta el momento las autoridades se encuentran indagando en la zona para verificar lo sucedido en el mencionado batallón. Cerca del municipio de Codasi, Cesar. Sus desplazamientos en la ciudad, háganlo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valledupar.